Esta es la noche para las flores. No sirve nada para tomar todo. Es importantísimo. Amor, igual. Después soñas haciendo felitas, felitas, felitas. Las que tomaron la clase hoy van a soñar toda la noche. Sí, como el ilusión. Pero Mabel, yo quiero agradecerte porque nos has acompañado, porque nos has hecho el honor de venir a nuestra convención, de apoyarnos desde un principio. Siempre nos ha dado mucho ánimo. Siempre has sido una amiga muy cordial desde que nos conocimos en Wixitán, en el año 99. ¿Sí? ¿Puedes decir? Sí, de verdad, estoy muy contenta y te doy la bienvenida a Belpaís y a la convención. Muchas gracias. Seguimos entonces con más. A venir el diálogo. Bueno. Listo. Y te aspide. ¿Qué tal? Claro, que venga ahora. Sí, lo puede ser. Sí. No sé.